Hola, buenas tardes. Seguimos en este ciclo de directos que tienen que ver con la alimentación consciente y hoy os traigo un directo que a mí me parece revelador, muy interesante, muy emocionante. Van a pasar muchas cosas, va a haber muchas sorpresas. Tan solo digo esto para que os quedéis hasta el final, porque el directo de hoy que se llama ¿Cómo hacer las paces con la comida y dejar de tener miedo? No solamente voy a estar yo, va a haber unas invitadas muy especiales, mujeres que han podido transformar su relación con la comida de una forma muy profunda, que nos van a contar su experiencia. Varias mujeres que os va a encantar conocer, que quizás alguna ya la conocéis, a otras no, y que son mujeres normales y corrientes. Parece que las personas que hacen cosas extraordinarias son extraordinarias, son especiales, ellas pueden y yo no puedo porque yo no soy capaz, porque yo no me lo merezco, porque yo no soy suficiente. Creencias inconscientes que tenemos todas las personas por todo aquello que hemos estado escuchando a lo largo de nuestra vida y sobre todo en la infancia. Ya es el momento de poner un punto final a lo que no podemos y sí poner un punto y seguido, un empezar, un volver a empezar o un retomar lo que sí queremos y lo que sí nos merecemos. Así que este es el tema de hoy, cómo hacer las paces con la comida. Podría ser algo muy superficial si solamente nos quedamos con el tema de la comida, pero es un tema muy profundo porque sabemos que la relación con la comida es una de las relaciones más íntimas que tenemos. Es una relación para toda la vida, es decir, no podemos vivir sin comer. Si podemos vivir sin pareja, si podemos vivir sin tener hijos, si podemos vivir sin tener una profesión, sin hacer una carrera, si podemos vivir de cualquier forma, pero no podemos vivir sin comer, no podemos vivir sin respirar, no podemos vivir sin dormir. Por eso hay cosas fundamentales que hemos de mirar muy profundamente y hemos de hacernos muy expertas, hemos de hacernos expertas en alimentación, hemos de hacernos expertas en bienestar, hemos de hacernos expertas en todo lo que sea en beneficio de nosotras como seres humanos que va a repercutir positivamente en el bienestar de las personas que nos rodean, de nuestro entorno, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de las personas que queremos. Con lo cual aquí estamos para tomar la responsabilidad. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Estoy feliz de estar de nuevo. Nos estamos conectando también por YouTube, que estáis entrando también en YouTube. Así que muchas gracias por estar en Instagram, muchas gracias por estar en YouTube. Este directo luego lo dejaremos grabado para que lo podáis ver la mayoría de personas que igual en directo no podéis estar. Así que gracias también por estar viéndolo después, porque ahora es en directo, pero después será en diferido. Muchísimas gracias. Tanto si estás en directo como si lo estás viendo grabado, es súper bienvenido tu mensaje. Si tienes alguna pregunta, si quieres comentar algo, si quieres escribir tu experiencia, siempre, siempre es bienvenido tu comentario, porque eso hace que la comunidad esté viva, que sepamos las dudas que tenéis, que podamos compartir experiencias de personas que igual se sienten igual que la persona que está invitada o que quieren superar lo mismo. Entonces, todo esto es muy bonito. Yo siempre lo digo. Yo no estoy aquí solamente para dar un discurso y que sirva, que eso es lo bonito, que sirva por supuesto. Yo estoy aquí para escuchar, para atenderos, para resolver vuestras dudas, que es en lo que yo soy más útil realmente, porque yo tengo una idea de lo que puede servir. Por eso pongo temas y por eso expongo lo que yo creo que es más útil para vosotras, porque yo voy escuchando también lo que me vais preguntando en privado, lo que necesitáis, la evolución de la comunidad también, pero vosotras sois las que tenéis que preguntar también, porque en eso es muy importante. Cuando se resuelve una pregunta para una persona, se resuelve para muchísimas personas. Y esa persona que se atreve a hacer la pregunta, que se abre a hacer la pregunta, no solamente se está haciendo un favor a ella, sino que también le está haciendo un favor a muchísimas mujeres. Y hemos de ser ejemplo para otras mujeres. Todo lo que hacemos para nuestro bienestar, para nuestro desarrollo personal, para sentirnos plenas, no solo lo hacemos por nosotras. No solo lo hacemos por nosotras, que esto ya sería suficiente y sería digno de ser hecho solamente por el hecho de hacerlo por nosotras. lo hacemos también para que nuestro entorno esté equilibrado y lo hacemos también para ser ejemplo para otras mujeres y para otras personas. Entonces, hagamos de nuestro mundo un mundo mejor para también favorecer a todas las personas que nos rodean y por vibración a todas las personas que estamos en convivencia en este momento, en este plano material. Así que seamos responsables. Hola Rocío, ¿qué tal? Que hace poco nos vimos. Ya he visto que ha entrado Ana también. Bueno, muchísimas amigas. Muchas gracias por estar aquí, siempre creciendo, siempre aprendiendo con humildad, con valentía. A veces nos da miedo tomar decisiones, a veces nos da miedo hacer cosas diferentes. A veces nos da miedo profundizar. Esto lo escucho muchísimas veces en la comunidad. Me da miedo mirar eso, a ver si me voy a encontrar mal, a ver si luego voy a tener altibajos. Claro, pero es que cuando tenemos un dolor profundo y no lo miramos, se va a quedar enquistado. Cuando tenemos una resistencia y no la miramos, se queda enquistada. Cuando no miramos la emoción que está surgiendo o la duda o la pregunta se queda enquistada, se queda no resuelta. Con lo cual vamos a abrirnos, vamos a mirar lo que nos conviene ahora, en este momento, lo que de verdad hace falta mirar. Lo que de verdad hace falta mirar. Y la alimentación, la comida, la relación con el cuerpo, hace falta verlo de una forma muy profunda. Muy profunda. Por eso venimos durante muchísimo tiempo, todo el año prácticamente. Hola Rosa, cariño. Un besito. Hola Gaby, ¿cómo estáis? Qué bien acompañadas estamos. Bueno, pues por eso venimos hablando de alimentación consciente durante todo el año, porque es bonito y es importante, es urgente mirar con profundidad la relación con la comida, la relación con el cuerpo, la relación con los pensamientos, con las emociones, la relación con nosotras mismas a nivel profundo. Todo se hace a través de la alimentación. De la alimentación se puede hacer y se está haciendo en mi programa online, que ya hemos abierto las inscripciones para la segunda edición. Y hoy las cerramos ya, porque llevamos varios días ya con las inscripciones abiertas, animándoos a que os unieras, os hubieras unido a muchísimas personas. Así que muchísimas gracias. Y hoy, ya si lo estás dudando, ya no lo dudes más, porque hoy ya se cierran las inscripciones a las doce de la noche. Así que sin pensarlo, dale al clic sin pensarlo, porque la mente está llena de excusas. Va a empezar, no tengo tiempo, la inversión, no sé si me va a gustar, no sé si voy a poder hacerlo. Hay muchísimas dudas, pero mujer valiente, no dudes más, porque ahora es el momento. El mañana no existe. Mañana es una ilusión, es mentira. Mañana significa nunca. Tiene que ser ahora, que es el momento adecuado. Ahora es cuando tú has de dar ese paso. Dice Diosanines, yo hoy me he tomado un coulant y sé que no me va bien el chocolate. Ahora me molesta el estómago, pero lo tenía en la cabeza y hasta que no lo tomo, no paro. Bueno, pues ya sabéis que en la alimentación consciente no hay prohibiciones, no hay restricciones y no hay culpa. Pero esto hemos de entrenarlo, hemos de practicarlo. Por eso en el programa hay tantos ejercicios, hay tantos audios, porque para llegar ahí no es una teoría. O sea, yo le digo a Nines, no te sientas culpable, Nines. Y Nines dice, ah, vale, pues ya, ahora ya lo voy a hacer. No, no es una teoría, es un proceso. Es un proceso que hacemos con una teoría, con una práctica, con unos ejercicios, donde empiezan a cambiar cosas en nuestro interior y esos cambios internos, donde albergan todas las experiencias, todos los conocimientos, todo lo que hemos vivido en el subconsciente, están todas esas experiencias, ideas, creencias, etcétera. Ahí se hacen los cambios a través de toda la nueva programación y entonces es cuando se ven los cambios en el exterior, en la vida diaria, en lo que está pasando, un cambio de mentalidad. Todo cambio profundo, toda transformación es un cambio de mentalidad. Esto lo veía de esta forma y ahora lo veo de esta. Antes me sentía así y ahora me siento de esta forma. Antes me sentía culpable cuando me comía el culant y ahora no me siento culpable. Pero lo curioso es que antes me sentía culpable cuando me comía el culant y que me lo quería comer todo el rato, ahora no me siento culpable y tampoco me apetece tanto. Yo cuando quiero me lo como y sin culpa. Pero esto es una transformación, es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad muy profundo y para eso hay que profundizar. No hay atajos que nos digan que en un día vais a conseguir un montón de cosas porque no es real. Siempre estamos dando pasos hacia adelante, siempre estamos avanzando, siempre estamos en transformación, siempre estamos ganando cuando estamos aquí en un directo, cuando estamos en un curso, cuando estamos en la lectura de un libro. Pero para que haya una transformación real, verdadera y que dure el tiempo, hemos de hacer un proceso, un proceso. Por eso creé mi programa de 30 días este año en mayo. Hicimos la primera edición, que es un proceso de 30 días donde tocamos los cuatro pilares que sustentan el ser humano y lo tratamos a través de la alimentación, el cuerpo, la mente, las emociones y el ser profundo. Y es un proceso con vídeos, con ejercicios, con audios subliminales, con reuniones en directo todas juntas, con casos reales, etcétera, etcétera, etcétera. Y con siete bonus extra. Ahora, hablando de bonus extra, hemos dicho que hoy tenemos el directo que se llama hacer las paces con la comida y dejar de tener miedo. Y hoy tenemos aquí la primera persona que va a entrar hoy, es una persona muy especial para mí, una querida compañera de profesión, una buena amiga, cariñosa, buena profesional, una persona a la que quiero y admiro profundamente. Y ahora le voy a dar paso para que nos cuente su experiencia de cómo hizo ella las paces con la comida y cómo dejó de tener miedo y cómo ahora puede acompañar también a otras personas. Y tenemos una masterclass de ella en la primera edición y también en la segunda una masterclass sorpresa nueva, que ya sabéis que cada vez que hacemos una edición nueva metemos nuevo contenido. Así que le voy a dar paso a nuestra querida Claudine Ibarra, que ya está aquí. Mira, Silvia García dice, adelante, yo ya lo hice, he aprendido y he descubierto muchas cosas de mí, no solo sobre la comida, sino el porqué de muchas cosas que se relacionaban con cómo yo comía. Es abrir los ojos y ver el sol. Gracias, Silvia. Cariño. Siempre estás ayudando a nuestras compañeras de camino y te lo agradezco muchísimo y gracias por tu ejemplo. A ver... Dice Gaby, a mí me ayuda a pensar el 80% comida saludable, 20% permitidos las menos veces posibles. Es una buena técnica, está genial. Todo lo que ayuda a una puede ayudar a muchas. Así que, bueno, voy a... ...como ya hizo las paces con la comida y cómo dejó de tener miedo. Aquí está ya. Hola, Claudine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Se me veis y me escuchas bien? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Pat, por invitarme a acompañar en este proceso tan bonito y en este viaje, ¿no? En este viaje, exactamente, porque esto es un viajazo, Claudine. La vida ya es un viajazo y el camino de la alimentación consciente es otro viajazo y a ti te ayudó muchísimo en tu vida. A mí me gustaría que contaras porque tú nos has dado un bonus extra para la primera edición maravilloso, que tiene muchísimos comentarios, que has ayudado a mucha gente. Ahora hablaremos de él con un ejercicio además de PNL que ahora quiero comentar también contigo. Pero es que además en la segunda edición tenemos un bonus nuevo tuyo que vamos a dar alguna pincelada porque queremos que sea sorpresa, pero vamos a hablar de él. Pero más allá de todo esto, que es una parte importantísima, tú como profesional, además tú tienes una experiencia personal que te ha llevado a poder ayudar a otras personas. Me gustaría empezar por ahí. Claudine, ¿cómo hiciste tú las paces con la comida? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu historia? Bueno, además es que está genial, justo dicho, hacer las paces, ¿no? Porque me tocó hacer las paces. Yo al final tenía una relación con la comida completamente insana. Yo creo que de alguna forma quería como tapar, camuflar o apagar mis miedos a través de la comida, ¿no? Descubrí que había una forma casi mágica de relacionarme con la comida y sentir que tenía poder sobre eso porque es algo que te atrapa, es algo adictivo, ¿no? Es como cualquier otra droga que de repente descubres que tú la puedes manejar de alguna manera y te ayuda a sentir que tienes el poder sobre algo, ¿no? Entonces, ese punto lo quería señalar porque es bastante peligroso y a mí, en mi caso, me dejó ahí atrapada. Y luego hay algo que yo creo que fue la causa de lo que me pasó, que fue que yo no me quería. Yo no me quería, por supuesto no me respetaba como consecuencia de no quererme. Mi autoestima y mi inseguridad, pues me jugaba muy malas pasadas y de nuevo, pues bueno, insisto, yo lo pagaba con la comida, ¿no? Con lo único que en ese momento sabía hacer. Y entonces, bueno, pues al final eso, el cuerpo tiene mucha resistencia pero se termina expresando. Y en mi caso, pues bueno, terminó con hospitalización, atada de pies y manos en la cama de un hospital, alimentada por sonda y muy castigada. No puedo decir que el equipo médico que me trató no lo hiciera bien, lo hicieron como supieron, pero realmente yo descubrí la sanación cuando encontré que mi problema no tenía que ver con la comida, sino tenía que ver conmigo. Porque al final hablar de alimentación y de relacionarte con la comida es hablar de relacionarte contigo misma, con tus recursos internos, con tus cualidades, con tus fortalezas, con tus debilidades. Eso, ¿qué te voy a contar, Paz? Que no sepas, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto lo descubrí después sobre la marcha. Pues bueno, te pones en manos de médicos que te ayudan a sanar esa relación con la comida, pero desde el punto de vista puramente físico. También hablamos de hace muchos años, Claudín, que era otra forma de hacerlo, ¿no? Desde la medicina, quizás ahora hay más evolución. Sí, yo lo creo también, que esto ha evolucionado y afortunadamente vemos que hay otros enfoques, que hay otra manera de tratar este tipo de problemas. Y yo misma ahora, que estoy en el otro lado, que es una auténtica agotada, pues puedo describir cómo fue mi caso, cómo fue mi experiencia y cómo ahora tenemos otras herramientas y otra más. Y bueno, no todo sirve para todo el mundo, pero unas cosas y otras te pueden ayudar. Así que fue mi experiencia cuando me diagnosticaron una anorexia, una bulimia. Pero es que luego después, hace, pues entre 2015 y 2018, tuve que estar lidiando con una fibromialgia. Y en principio, sin ponerle etiquetas de nada, sin saber lo que me pasaba, quise buscar la sanación a través de la alimentación. Y pensé, bueno, ahora que además, ya sé, ya he tenido alguna experiencia por ahí, quiero descubrir de qué manera, yo aprendiendo cómo me puedo alimentar mejor, puedo sanar. Es verdad que no fue 100%, pero bueno, desde aquí, a todas las personas que estéis en el programa de Paz, estáis haciendo el mejor camino que se puede hacer para vuestro bienestar, para vuestra salud. Porque yo no fue, lo que digo, 100% parte de mi sanación, o sea, 100% mi sanación para la fibromialgia. Pero desde luego fue un puerto de partida esencial y fue lo que me sacó luego adelante, gracias a entender cómo me tenía que alimentar y cómo tenía que nutrir mi cuerpo y mi mente de la manera adecuada para volar, para salir de... Claro. Entonces, está claro que todos tenemos una relación emocional con la comida. Todos tenemos una relación emocional con la comida, porque además, claro, el primer alimento nos lo da la madre en el bien interés materno, como ya sabemos, cuando salimos al mundo material, nos alimenta la madre normalmente con el pecho o con el biberón, el padre también o las personas que están alrededor. Y luego muchos, muchos temas que tenemos con la alimentación tienen que ver con la madre. Con lo cual yo siempre digo, hay que profundizar mucho en este tema, porque fíjate, muchas enfermedades se provocan por la alimentación, psicológicamente, trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, es un temazo a la alimentación que nos toca a todas, a todas las personas y que creamos o no creamos que tiene que ver con la alimentación, hasta que no lo descubramos no lo podremos sanar. Es decir, no tiene que ver directamente, como te has dicho, no tengo un problema con la alimentación, tengo un problema de autoestima, tengo un problema conmigo misma, pero estoy tomando algo, el recurso, como tú bien has dicho, el recurso más fácil para tapar esa emoción. Luego hay personas que no tienen trastornos o que no tienen un problema, digamos, extremo o un problema grave, porque a ti te tuvieron que ingresar, por supuesto, pero luego hay personas que no tienen ningún problema o ninguna enfermedad, pero tienen una relación con la comida. Y también se sienten culpables cuando comen algo dulce. Y también sienten ansiedad por la noche y lo tapan con la comida. Y esto que parece que no tiene importancia, también está afectando a nuestras emociones, también está afectando a nuestro carácter, a despertarnos más cansadas, a no sentirnos bien. Entonces, claro, tú hiciste ese cambio tan radical porque tú lo necesitabas. O sea, lo que yo era cuestión de vida o muerte. Claro, claro. Saltaron ahí todas las armas y no hubo opción. Claro, no hubo opción. Y por eso te convertiste en experta, en una experta. Luego estudiaste programación neurolingüística y te convertiste en una experta en este tema. Porque, claro, tú buscaste, fuiste una buscadora para ir hasta el fondo del asunto. Entonces, en ese camino, ¿qué has aprendido, Claudín? ¿Qué te ha enseñado esta experiencia? Porque toda experiencia es un aprendizaje profundo también. Totalmente. Bueno, yo creo que la lección de mi vida fue cómo la alimentación, como he dicho antes, no solo influye a nivel físico, a nivel corporal, y porque uno quiera estar en forma y sentirse en buena forma física, o que entienda, lógicamente, y cualquier adulto entendemos, que la alimentación tiene un impacto directo en nuestra salud en general, dentro de mi estar. Es que lo tiene, en esa parte que no tiene que ver directamente con lo físico, sino con lo mental, y eso es lo que ayuda a expandirte y abrirte a un mundo lleno de posibilidades de todo. Porque afecta, desde la toma de decisiones, la inteligencia, la concentración, la claridad, el estado de ánimo, que eso, bueno, lo vemos claramente, ¿no? ¿Qué nos ocurre cuando estamos, cuando comemos, por decir algo, alimentos procesados o comida basura? ¿Qué nos ocurre? Que estamos con el ánimo por la energía, o sea, también lo vemos directamente en los niños, ¿no? Que cuando están intoxicados de azúcar, o que cuando estamos inflamados en todos los niveles. Entonces, esto al final tiene más impacto de lo que nosotros creemos. Entonces, bueno, yo aprendí que sí o sí tenía que ser, todos creo que en algún punto tenemos expertos en saber alimentarnos y relacionarnos con la comida, porque eso nos va a permitir, en general, sermos felices. Esa es la gran lección, el gran aprendizaje. Eso es, me encanta escuchártelo, Claudín, porque es verdad. Porque estemos en el punto que estemos, siempre podemos mejorar y ser más felices. Tanto si estamos en un extremo, como si estamos en una vida aparentemente saludable. Pero es que yo, desde que aprendí alimentación consciente, llevo 15 años estudiando. Y desde que aprendí hasta hoy, es que ha cambiado todo. Porque todos los hábitos son diferentes, la consciencia es distinta, la mentalidad es diferente. Es que ahora el alimento para mí es mi aliado, es mi amigo. Tengo muchísimo ojo con cómo lo hago. Porque sé que es muy importante porque tú has dicho, influye en mi estado de ánimo, influye en mi toma de decisiones, influye en sentirme la autoestima más alta o más baja, influye en estar de mejor humor o de peor humor y todo esto influye en qué como, cómo lo como y para qué lo como. Esta es la base de la alimentación consciente, pero no solamente eso, porque toca todos los pilares, como hemos dicho, de emociones, pensamientos y ser profundo. El primer bonus que nos regalaste, Claudín, tú contabas tu historia personal y nos traías un ejercicio de PNL muy interesante con 7 pasos para eliminar la ansiedad. Ese lo tenemos, lo tenemos de la anterior edición, que eso ya lo disfrutaron muchísimas personas en la primera edición. Y además ha gustado muchísimo el bonus y nos pedían más de ti. Decían, queremos más de Claudín, queremos más, queremos aprender de ella. Entonces hemos dicho, venga, y como eres tan generosa y nos encanta lo que hacemos, pues hemos dicho, venga, vamos a hacer algo más. En esta segunda edición, por si fuera poco ya con lo que aportaste en la primera, has hecho un bonus extra que tiene que ver con la... Con la... Bueno, con la velotope. Con el cerebro, sí. Con el impacto de la alimentación en el cerebro, que es que ahí es como mi plato fuerte y ahí sí que doy caña a tope. Porque me he metido en un lío de mucho cuidado porque es que, de verdad, cuando doy como puntos clave sobre, primero, la importancia de la alimentación, el impacto de la alimentación en el cerebro, pero poniéndolo en valor para que uno, cuando lo reconozca, tenga el primer zasco así, así para empezar. Porque, de verdad, no somos tan conscientes. Si ponemos tan conscientes, seguro que tendríamos otra manera de relacionarnos con la alimentación. Y seríamos más capaces de elegir con conciencia. Pero a un repaso, claro, bastante resumido porque el tema, como sabemos, da para mucho, pero haciendo un repaso por los diferentes grupos de alimentos para cómo ciertos tipos de alimentos saber incluirlos o no, en qué casos, qué consecuencias van a tener. Como tú dices, como tú dices que me encanta, no hay alimentos prohibidos, sino que tú tienes que ser consciente y elegir con conciencia qué te estás llevando a la boca y qué va a producir en tu cuerpo y cómo te va a producir. Y ya a partir de ahí eliges. Oye, me voy a tomar esto y me voy a sentir más cansada o más espesa. Venga, pues me lo tomo. Esto es como cuando te tomas una copa de alcohol. Te tomas dos, te tomas tres, te tomas cinco. Oye, me las tomo conscientemente. Mañana voy a tener resaca, me voy a encontrar. Voy a estar deshidratada. ¿Me las tomo igual? Sí. Bueno, pues vale. Es tu decisión, exacto. Es tu decisión. Pero luego, además, lo que se me ha ocurrido también es, para estas personas que esto ocurre mucho, a veces no es una cuestión de que no quieras elegir otra cosa, sino que no sabes. Te hace irte a lo rápido, a lo fácil. Entonces, me he buscado la vida para ofrecer alternativas. Es decir, vale. No es que te lo quede. Qué bueno. Pero no es lo ideal. Pero vamos a ver, como no es lo ideal, vamos a ver por qué lo puedes sustituir. Y a veces te propongo cosas que dices, ah, pues mira, pues tampoco es tan difícil. Y no me da igual comerme un, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero un donut de chocolate que me puede saber muy rico, pues me da igual comerme un dati. A lo mejor esto no te da igual en un momento dado, porque si tú quieres otro tipo de cosas. Bueno, alternativas que son más amables. Muy importante. Es muy importante y eso me encanta que hayas incluido esto, porque como tú has dicho, a veces las personas no es que no quieran, es que no saben. No saben. Entonces, claro, la ignorancia hace que no sepan elegir. Y que incluso que piensen que eso no es, no es, o sea, como que es lo mismo, ¿no? Comerme esto que comerme esto otro total. También. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es chocolate, es tal, no, pero es que no es lo mismo. Entonces, tenemos que saber elegir y tenemos que saber elegir por qué sustituir cosas que, de las que no vamos a abusar. No están prohibidas, por supuesto. No hay restricciones, por supuesto. Pero es que cada vez que somos, cada vez que abrimos la mente de la consciencia, elegimos con más inteligencia hacer la realidad. Así es. Es verdad. Y, bueno, la información es poder, ya lo sabemos. Y entonces, bueno, pues estar bien informados nos va a ayudar a ser capaces de elegir. Y, además, que el cerebro sepa que puede elegir, ¿sabes? No sabemos que podamos elegir, aunque estemos cometiendo un error o haciendo las cosas, bueno, de una forma que no sería la ideal, pero ya parte de una decisión que has tomado tú, ¿no? Y entonces, siempre se sienta mejor, ¿no? Sí. Eso ya da mucha libertad, ¿eh? Y es un valor muy importante porque muchas veces las mujeres nos sentimos con la autoestima baja, nos sentimos pequeñitas porque nos sentimos atrapadas, porque nos sentimos indecisas, con dudas, no saber elegir, ¿no? Pero esto ya te da muchísima libertad, muchísimo empoderamiento. Sí, sí, así es. Y luego el tema, en general, de la inflamación, que me importa mucho porque yo me acuerdo que, al principio, cuando empecé a aprender sobre estos temas del impacto de la alimentación a todos los niveles, se hablaba mucho de inflamación y todos nos vamos a la inflamación como la parte más visible, ¿no? Cuando tienes el vientre inflamado. Bueno, incluso también se sabe que se asocia el dolor de cabeza, es un proceso inflamatorio también. Pero es que voy más allá. Un proceso inflamatorio también o una inflamación puede ser una dermatitis o una piel atópica. De repente, estos niños que tienen un montón de dermatitis, quizás también está vinculado directamente con la alimentación. O, bueno, muchas más cosas que no sabemos detectar y de repente dices, ah, pues mira, es que Claudine me contó que este tipo de alimentos son muy inflamatorios y entonces, por eso me siento de esta manera. Voy a ver si lo siento yo por esto otro. Y entonces, bueno... Sí, y sobre todo, y Claudine, hay cosas que yo las hago muy conscientemente, como comer algo dulce de vez en cuando, en ocasiones especiales. Pero también sé que si al día siguiente tengo algo muy importante o esa tarde quiero sentirme despierta, sé que eso no me lo voy a comer. Porque sé que tiene unas consecuencias nefastas y voy a tener peores resultados. Con lo cual, digo, bueno, hoy no, quizás mañana ya lo típico de mañana ya lo celebramos, venga, mañana ya nos tomamos esto que sabemos que luego al día siguiente no vamos a tener nada importante. Y vamos midiendo y vamos regulando y a lo mejor al día siguiente ni siquiera nos apetece ya. Eso es. Vas haciendo ajustes, pero volvemos a lo mismo. Al final estás decidiendo tú con conciencia. Y esto también... Es un regalazo. Sí, es un cambio. Eso marca la diferencia porque lo otro es un poco ir como pollo sin cabeza, pues probando problemas, sintiéndote más, la mayoría de veces frustrada y con culpa, que la culpa que daño nos hace también. Total. Total. Entonces, bueno, yo creo que hay que elegir un camino fácil que a veces sí que se puede, aunque creamos que todo siempre es un camino ahí de puerta de voluntad, de estar ahí. No, no, no. No, no es tan difícil. No, lo único que tenemos que tener la información y afortunadamente la información la tenemos en el programa de 30 días. Mira, estaba diciendo aquí una compañera, qué ganas de empezar. Empezamos el 16 de octubre. Hoy cerramos las inscripciones a las 12 de la noche, es ya la última oportunidad. Y Claudín, para terminar, ¿qué le dirías tú? Porque tú has estado en el programa, la has estado haciendo. ¿Qué le dirías tú a una persona que está con dudas si hacerlo o no hacerlo? Porque hoy ya cerramos y es la oportunidad que tenemos. Mira, yo lo he hecho porque yo quería ser, vamos, el primer testimonio pudiera, porque me llamaba mucho la atención el planteamiento. Esto siempre te lo he dicho, Paz, yo creo que es que el enfoque que estás dando a este tipo de programa, con todo lo que hay, porque tenemos accesible un montón de información sobre alimentación, pero esta forma de entender la alimentación como una relación, ¿no? Como quien se relaciona con una persona y hacerlo así, que es el hilo conductor de todo tu programa, eso me encantó. Un montón de conceptos como lo que hemos hablado ya, que no hay alimentos prohibidos, que puedes decidir, o sea, puedes aprender a, también que lo he destacado, no porque lo haya visto en tu programa, es que lo he visto y me llama la atención que digo, joder, es que es el mismo camino que hice yo, a descubrir por qué tú te estás relacionando con la comida de esa forma. Entonces, eso tiene que ver más con algo tuyo interno que con nada externo que tenga que ver con la comida. Entonces, eso me lo he encontrado ahí. Entonces, como lo explicas también, lo argumentas, propones lecciones que son, vamos, píldoras maravillosas que de forma instantánea te dan un, te devuelven esa información en modo de consciencia. Y además, lo aterrizas todo, con ejercicios prácticos, con meditaciones, con visualizaciones. Entonces, el aporte de otros expertos, impresionante, porque lo que decimos, este camino, solas no podemos con ello. O sea, siempre apoyarnos en otros expertos, en otros profesionales, esto enriquece todo lo que hacemos. Y me ha encantado la cantidad de personas que has contado, expertas, y que te dan su visión sobre la alimentación y la nutrición, es que enriquecen el programa, vamos. Yo no sé, fíjate que he hecho cosas relacionadas con la alimentación, he hecho otros cursos, otros programas, y bueno, y en otras situaciones he estado muy ahí al día, actualizada. Me cuesta acordarme de un programa tan completo. Muchas gracias. Gracias, Claudín. Me encanta que lo subrayes, porque además, viniendo de ti, que eres experta en alimentación, pues para mí es un honor, y te lo dije en el momento que tú me llamaste y me dijiste paz, te lo tengo que decir, el programa es espectacular, y ya sabes que a mí tu opinión me sirve muchísimo, no solamente como amiga, sino como profesional, porque te valoro mucho como profesional, por supuesto como amiga, pues qué te voy a decir, ¿no? Pero como profesional es que eres impecable, y con todo tu conocimiento, pues puedes dar una opinión firme sobre lo que es este programa. Y de verdad, Paz, es que te hubiera dicho a lo mejor, obviamente a lo mejor públicamente no te lo digo, pero si en esa llamada, cuando te dije mi opinión, yo soy de las que digo, ay, Paz, pero fíjate, yo hubiera descartado esto, hubiera metido esto, o esta parte, pero es que me costaba encontrar algo que decirte lo que no, que no me, ¿sabes? Me puede gustar más o menos unas lecciones que otras, pero es que no encontré nada, me costó encontrar algo que no me aportara. Pues eso me encanta, porque para eso es, me encanta porque para eso es, para hacer un camino de profundidad, para que aporte, para que haya una transformación y para que ayude a muchísimas personas, y este curso es imperdible, es que para todas las personas, para las madres, para las no madres, para las que tienen hijos pequeños adolescentes, las que han tenido problemas con la comida, las que no han tenido, las que creen que eso, bueno, que da igual, las que creen que es muy importante. Así que gracias Claudín por tu aportación, gracias por este nuevo bonus extra, que es maravilloso y que les va a encantar a todas las personas, las que han estado en la primera edición lo tienen gratis, tienen gratis para toda la vida, con lo cual lo van a ver también, está incorporado en la segunda edición, pero todas las de la primera edición lo pueden ver. Y para las nuevas, pues ya van a tener dos bonus extras tuyos también, así que gracias, gracias de corazón y gracias por estar aquí hoy, nos vemos en la escuela. Gracias a ti, como siempre, por invitarme a formar parte de esto, porque es maravilloso, así que aquí estoy siempre. Gracias. A lo largo de la pantalla y en cuanto pueda, pues para abrazarte físicamente y presencialmente, que tengo muchas ganas. Que sea prontito. Muchas gracias Claudín, te mando un abrazo gigante, un beso y nos vemos prontito. Gracias. Gracias a todos. Bueno, nosotras seguimos porque aún tenemos varias invitadas que están aquí hoy para también contar su testimonio, para contar la experiencia en la primera edición. Claudín Ibarra ha contado su experiencia como experta, porque tenemos dos bonus de ella, como ya hemos dicho, pero además también ella ha hecho el programa y ha contado su experiencia. Pero ahora tenemos dos queridas amigas, Ana y Laura. Primero va a entrar Ana, que nos van a contar su experiencia con el programa. Cómo ellas hicieron las fases en su relación con la comida, cómo se les hicieron del miedo, cuáles fueron los clips que hicieron, para qué les ha servido, qué es lo que han experimentado. Con toda sinceridad, aquí ya sabéis que no hay nada preparado, simplemente hoy os apetece contar, venga, sí, venga, pues entramos y lo vemos. Hoy es el último día, hoy cerramos las inscripciones a las 12 de la noche. Mónica, si puedes poner la web y el teléfono, porque le he dado un botón y lo he quitado por error y ahora no lo encuentro. Pero si lo puedes poner otra vez, Mónica va a poner www.comeconlibertad.com, también hay un WhatsApp que lo va a poner Mónica por si tenéis alguna pregunta, pero en la web tenéis toda la información, no lo dudéis más, es la última oportunidad y desde luego que nos lo merecemos todas. Voy a invitar a Ana, a ver, voy a ver por dónde está, por aquí, nuestra querida Ana, que va a entrar con nosotras un ratito, ya está invitada y bueno, pues súper emocionada. ¡Hola Ana! ¿Qué tal, preciosa? Pues aquí con mi corazón a mí, súper agradecida, Paz, porque después de todo lo que nos das, todo lo que nos ofreces, pues lo mínimo que podía hacer era estar hoy aquí. Y nada, es súper agradecida y privilegiada de contar de nuevo con Claudín, que qué bonita ha sido lo que hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Que aunque no hayamos sufrido un trastorno de la alimentación, el programa y las experiencias al final son las mismas para todas. Las mismas, todas tenemos una relación con la comida, sea de una forma o de otra. A mí es que me preguntan continuamente, Ana, ¿sabes la inseguridad? Porque eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. La inseguridad de, ¿me servirá o no me servirá? Es que no lo sé, es que yo, es que mi caso particular, yo siempre digo, olvídate de tu caso particular, tú vente al programa, que hay algo para ti, porque es que aquello que te está llamando, nosotros hemos estado juntas en el retiro este fin de semana, y ha sido maravilloso, y tú has cogido tu regalo, tú has cogido algo que era para ti, yo he cogido algo que era para mí. Entonces, claro, queremos controlar todo desde aquí, ¿me servirá la inversión, valdrá la pena, el dinero, el tiempo, no sé si podré hacerlo, si sabré hacerlo, es todo mucho más sencillo. Tú vente, vente, yo siempre digo, tú vente, oye, que no te gusta, en 15 días te devuelvo tu dinero, y vas a poder ver dos módulos enteros, o sea que fíjate, esta es la generosidad, porque estoy tan segura de que te va a servir. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Ana, con el programa? Muchas gracias por estar aquí, sabes que te quiero profundamente y te agradezco de corazón. Lo sé, lo sé. Bueno, pues para mí, cuando me dijiste que ibas a hacer este programa, fue el milagro de la vida. El decir, yo quiero un programa, bueno, un programa, un taller, alguien que me ayude, ¿no? Y de repente, después de conocerte, de hacer tantas cosas contigo, que tú me dijeras que eras tú la persona que ibas en el programa, para mí fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida. Fue tanta ilusión que sentí. Y nada, bueno, pues la experiencia. Tuvimos un previo de 30 días de reto, que ya ayudó bastante. Bueno, pues fue un regalo, porque ya durante 30 días conectar con una afirmación y empezar a entrar en el mundo de la alimentación consciente, pues fue súper bonito. Que además este reto está en el programa también incluido como bonus extra. Sí, es verdad. Y nada, y bueno, y luego el primer día, que para mí fue, bueno, una toma de consciencia, porque al hacer el test inicial, me di cuenta de que algo tan importante con la comida, que es un acto tan amoroso, es lo que queremos tomar así. Un acto íntimo, un acto que lo hacemos todos los días varias veces. Un acto que nos permite cuidarnos y sentir bienestar, yo no le daba prioridad. Para mí era más importante tener la cocina recogida que sentarme a comer. Y cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, bueno. Ese fue el primer día. Y entonces ya... Ese fue el primer día. El primero. Venga, Ana. Yo creo que la voz te dijo, Ana, siéntate a comer. Siéntate. Sí, y aún íntate a comer. Hombre, yo cada vez que me pongo a comer de pie, me acuerdo de ti, Ana. Digo, Paz, siéntate a comer. Que Ana te diría esto. Paz, siéntate. Porque, claro, es verdad que vamos cogiendo truquitos, ¿eh? En el programa vamos despertando el conocimiento. Decimos, ah, claro, porque cuando yo empiezo a comer de pie, como sin atención, entonces empiezo a comer más de la cuenta y a lo mejor empiezo como a comer más rápido, sin masticar, me doy un atracón, de repente me siento mal y tal, porque esto nos pasa a todas. De repente dices, oye, he comido más de la cuenta. He comido esto que además es que ni me apetecía y no me he dado cuenta ni cómo me lo he comido. Siéntate, presta atención. Estate atenta. Y además, tú me dijiste el otro día que si comes de pie, el cerebro no se da cuenta de que has comido. O sea, ¿te puedes comer? ¿Me lo dijiste tú o lo has escuchado? No, yo no te lo dije, pero yo siempre digo que para las digestiones, aunque parece una tontería porque dices, a ver, si el estómago está igual sentado que de pie, no. Está comprobado que para hacer una buena digestión has de comer sentado. Bueno, y aparte que el cerebro no entiende que tú has comido. O sea, que da igual que te tomes tres pepinillos, que el bote entero de pepinillos, que sería un mal menor, pero te comes una barra de pan. El cerebro no se da cuenta de que has comido eso. Pues fíjate, este dato es muy interesante, muy interesante. Pues sí, sí, lo escuché el otro día. Y eso fue el primer día. Y bueno, y luego, pues, es que no es un programa, es una experiencia que dura para toda la vida, que yo lo sigo haciendo, porque todos los días, es que los audios, las meditaciones, las afirmaciones, son tan cortitos que los puedes hacer en cualquier momento y no dejar el hilo, porque es tan fácil, tan fácil. Y el otro día lo hablaba con las chicas, con algunas chicas en el retiro. Salirte del camino, es súper fácil. Súper fácil. De un momento a otro, ya te has salido. Otra vez te has olvidado de todo. Claro, entonces, pues eso, el escuchar durante un día un audio del programa, ocho minutos, que es que son súper cortitos, y que más dura que coger, son veinte minutos. Es el súper largo, pero son audios cortos casi todos. Sí. Así que, bueno, pues, el programa sí es para liberarte de la culpa, de la vergüenza, de, bueno, pues eso básicamente, que ya engloba todo, porque es miedo. El miedo. Claro. La energía de las más bajas. A conectar con la flexibilidad. Algo, un descubrimiento para mí. Con la libertad, con la consciencia, y darme cuenta de que muchas veces, a lo mejor, un alimento que yo etiqueto y que etiquetamos como no saludable, si tú lo tomas de manera consciente, es más beneficioso que un alimento saludable si lo tomas de manera inconsciente. Eso es. Eso es. ¿Por qué? Porque estás poniendo amor, presencia, consciencia, y eso es lo que te está nutriendo. Si es que no solamente nos alimenta el alimento, nos alimenta la forma de comerlo, la intención que tenemos al comerlo, la emoción que estamos poniendo al comerlo, igual que al cocinar, ¿te acuerdas de ese tema? De la emoción al cocinar, qué emoción estás volcando cuando estás cocinando, estás enfadada, estás con rabia, estás con ira, pues todo eso te lo vas a comer luego. Y te vas a llenar de eso, pero no solamente tú, tus hijos también, tus invitados, con lo cual, antes de entrar en la cocina, respiramos y entramos con amor, con la intención maravillosa. ¿Para ti cuál ha sido un click que quieras compartir aquí? Bueno, ¿te acuerdas del audio rescate? Ah, bueno, ya. Ese audio es muy especial. Pues para mí un click es que al final que digamos, es que yo me relaciono mal con la comida, lo ha dicho Claudín antes, la comida es una excusa. Sí. Al final nos relacionamos nosotras mal con nosotras y y si después del programa tú tienes un día regulero, porque todos lo tenemos. Y aunque no sea o que has discutido con tu hijo, con el jefe, con tu vecino, te vas al rescate. Audio rescate. Te escuchas a Paz que te está abrazando y sientes que te abraza y que te achucha y que está ahí contigo y se pasa todo. Para eso está el audio rescate. ¿Sabes por qué le llamé rescate? Porque alguien me dijo, no recuerdo ahora mismo quién, pero alguien me dijo me siento con muchísima ansiedad y me voy a tomar una pastilla que se llama rescate, que es para la ansiedad para sentirme bien. Y dije yo, yo voy a hacer un audio que va a ser precisamente para eso. Y por eso le llamé rescate. Sí, yo a veces también digo que es el audio SOS. También. Por ejemplo, se puede llamar SOS. Y ese audio es muy especial. Ana, ¿qué le dirías a una persona que está pensando si entrar o no entrar en el programa? Porque hoy es el último día y cerramos inscripciones. Pues que sea lo que está pensando. Que está pensando que que a ella no le va a servir. Y si me ha servido a mí, sea quien seas, si me escuchan, te va a servir. Que si no tienes tiempo, ya lo he dicho, son audio de 8 minutos que además que te invitan a que te pares porque eso no es la alimentación. O sea, si necesitas un recetario, no entres en el programa. Ya te lo... Ya lo digo, ¿no? No va de esto. Que también hay recetas, pero no va de esto. No, pero no. Y eso, y si no tienes tiempo, pues es la excusa perfecta para pararte en el día a día. que es muy caro o que no te lo mereces, yo también pasé por ahí y es una inversión tan maravillosa en ti que después dices sí a todo. Exacto, sobre una puerta cuando ya te quitas esa cosa, sobre una puerta y cambia toda la... Es que cambia toda la vida cuando cambia tu relación con la comida. Es verdad. Y fíjate el tema de la inversión porque, claro, la mujer normalmente no se siente merecedora de pagar un dinero por algo que piensa que no le va a servir y que va a perder su dinero y que luego... Y luego hemos ajustado muchísimo el precio. Aparte de esto, que el valor es mucho más grande de lo que es el precio y no hemos subido el precio de esta segunda edición porque queremos mantener ese precio para que pueda acceder mucha gente que está ajustado. También se puede pagar en varias cuotas. O sea que el precio que no sea una excusa y de verdad que todas nos lo merecemos. Y bueno, Paz, también te voy a decir que si nos apuntan en esta edición, en la tercera edición van a estar diciendo lo mismo. Van a estar diciendo lo mismo. Y en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la décima dirán venga, me voy a apuntar. Sí, pero sabes lo que pasa, Ana, que no sé si va a haber tercera edición, si va a haber cuarta, si va a haber quinta porque yo siempre tengo el compromiso de mi palabra es esta vez va a haber esto y lo sabéis todas. Esta vez va a haber esto y ahora es la segunda edición, el año que viene hay proyectos nuevos y no sé si el año que viene hay este programa, esa es la realidad. A lo mejor sí, pero imagínate que tú llegas al día a la décima edición, todas las ediciones han estado diciendo quiero apuntarme, pero es que y llega a la décima, te apuntas, ves la maravilla que es. 10 años que lo hubiese hecho antes. Esa es la cuestión, por eso he dicho al principio, mañana no existe, es mentira, hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo hoy. Ana, te voy a despedir porque vamos a darle bien vida a Laura y a las 8 tenemos otro directo, así que que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que te mando un beso, que sabes que te quiero y que seguimos en esta segunda edición, vamos a hacerlo otra vez juntas, ¿no? Oye, aclaramos muy bien porque la gente no se entera, yo creo, que es para toda la vida, que se pueden apuntar porque me he encontrado con dos chicas que decían ay, entonces tengo que pagar de nuevo, digo no, 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 no. Una vez que tú pagas tu programa, esto es como un bolso, tú te llevas a casa el bolso, lo tienes para toda la vida, nadie te va a reclamar. Aquí, mi promesa para siempre, lo sabéis para todos los programas, es que tú compras algo y lo tienes para siempre, con lo cual nadie te lo va a quitar y te puedes unir a la segunda edición, a la tercera, a la cuarta, oye, que no me da tiempo a ver todo en la primera, en la segunda edición, no te preocupes, lo tienes abierto y lo puedes hacer por tu cuenta y cuando hagamos otra edición te puedes unir a los directos y está todo grabado y está todo súper bien ordenado. Gracias Ana por recordarme esto que es tan importante y gracias por estar aquí, te mando un beso gigante, disfruta de tu tarde y nos vemos prontito. Chao, adiós. Un besito preciosa, gracias, chao, adiós. Bueno, pues ya habéis escuchado a Ana su experiencia, que sea como sea, este programa es imperdible y la oportunidad es hoy porque mañana no existe. Voy a darle la bienvenida a Laura, a ver, Laura, creo que no me has pedido solicitud, pero voy a buscarte, a ver si estás por aquí, Laura, a ver, no me sale por aquí Laura, 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 si estás por aquí me puedes mandar un mensaje porque no me sale como que estás, a ver si me puedes mandar un mensaje y decir estoy aquí y ya te pido, ah, mira, aquí está, vale, hola, vale, aquí, ya te estoy metiendo, es que no te veía, ahora sí. Bueno, tenemos siete o ocho minutitos para hablar con Laura, que es suficiente para que ella nos cuente su experiencia. Hola, Laura. Hola, no sé, ¿me habláis? ¿No me veis? Negra, ahora, 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 hola, qué guapa Laura, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa, pero bueno, haremos una cuestión de nada, de estar aquí hablando tranquilamente, ya verás, como a veces entramos como nerviosas y luego Ana no se quería ni ir, ya la has visto. Sí, sí, ya la he visto, ya lo he escuchado. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy agradecida, la verdad, que por darme, ¿no?, brindarme esta oportunidad de compartir mi experiencia, que ha sido, bueno, ha sido un regalo para mí, la verdad. Y hacía muchos años que te conocía y, y bueno, a raíz de algún curso también que había hecho, mi conflicto, más conflicto, era con el, cómo me relacionaba con el alimento, ¿no? Y, bueno, estaba ya como cansada de, de una y otra vez, agotada, agotada, sí. Y me di cuenta en una práctica que propusiste tú en, en uno de tus cursos, los que nos hacías escribir cada mañana, esas hojas mágicas, ¿no? Sí. Pues imagínate tres libretas, hay tres años escribiendo libretas, bueno, y cuando cogí, bueno, varias de ellas leía siempre lo mismo, mi conflicto con, con la relación con la comida, con el cuerpo, ¿no? Y, imagino que sería la culpa, el miedo, el autosabotaje, la mala relación, la rabia, ¿no? Sí, bueno, incluso llegué a decir, bueno, es que me rindo ya, ¿no? Me rindo en el sentido de, ostras, que alguien me ayude, o sea, yo creo que te visualicé, yo te pedí, o sea, te visualicé y te pedí porque, porque fui muy bueno, porque ya en las últimas dije, es que no, o sea, no puedo más, o sea, que, que, que alguien me ayude y apareciste, apareciste de nuevo después de, bueno, de unos, de, siempre te he seguido, ¿no? Pero hay veces que más activa o menos activa y apareció este curso y dije, guau, esto es una señal, o sea, no puedo decir que no, ¿no? Sabes que lo que busca te está buscando también. Sí, sí, sí. que yo tenga una clara intención y una clara pasión por crear algo es porque hay muchas personas que lo estáis pidiendo porque con Ana pasó lo mismo, ¿no? Es como estaba pidiéndolo internamente y de repente apareció el programa, ¿no? Por eso está ahí, para que muchas personas lo aprovechen. Sí, pues imagínate, bueno, el grado de sufrimiento, ¿no? Que, que generaba en mí, pues el, bueno, en situaciones, ¿no? De, de no poder abordar, ¿no? Con otra cosa que no fuera, ¿no? Después me di cuenta de, de que, claro, pero no, no comprendía, o sea, el tema está en que como no comprendía, no había interiorizado aquello que me pasaba, pues era, era como una pérdida constante, o sea, yo iba en la búsqueda, en la búsqueda, he hecho muchos cursos de alimentación y, pero bueno, como enfocar tan, que lo digo en el vídeo, ¿no? O sea, que hemos ido al, al fondo, entonces es ahí donde, donde ha surgido la magia, ¿no? El, el mirar hacia eso que nos da tanto miedo a ese, a ese conflicto, ¿no? Que no, no te gusta porque es algo que, ¿no? Que, que uno, un día tras otro se repite y se repite, ¿no? y nada, fue un, un regalo encontrarte, entonces, bueno, me he dado cuenta de muchas cosas, ha sido muy transformador para mí. ¿Es de algo que te haya, que te haya hecho un clic y digas, qué importante esto que he aprendido en el curso que podría ser que te sirva hoy en día? Vale, pues, pues sí, de hecho, es lo que se me ha integrado más, ha sido que me he dado cuenta que en todas las áreas de, de, de mi vida, ¿no? En todas las áreas, ya sea, porque en el curso también enfocas mucho la relación contigo, bueno, y también, según qué ejercicios, también te enfocas mucho en, en, en dar valor, ¿no? A, y, a todas tus áreas y yendo paso a paso de que me di cuenta de algunas insatisfacciones. Ah, que, sí, o sea, insatisfacciones. Qué importante esto que estás diciendo, Laura, qué importante. Sí, sí, y, y, y bueno, y esas insatisfacciones, claro, las vivía a diario porque, bueno, era en relación, no, no, o sea, es a lo profesional, ¿vale? Yo iba, o sea, yo he estudiado algo que, estudié algo, la importancia de conocerse también, que en tu programa lo destacas mucho, ¿no? Sí. Que si este programa lo hiciéramos con 12, 10, 12, 10, 13, 14 años, pues también podrías interiorizar un, un, un seguido de cosas que te ayudarían, ¿no? Ahora, visto, ha pasado mucho tiempo, pero realmente me planteé incluso el hecho de ir, si no he estudiado lo que me, lo que realmente me apasiona, ¿no? Te replanteaste. Entonces, claro, me dediqué. Claro. Yo voy a trabajar y es un regalo para mí al trabajo, porque estoy muy a gusto, las personas que, con las que comparto son de 10, o sea, excelente, pero, o sea, a lo que me dedico, o sea, lo que ejerzo, no me llena, o sea, no me llena el alma, o sea, el corazón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Cada día tenía esa, esa insatisfacción en ese ámbito, ¿y cómo lo llenaba? O sea, yo ya me montaba en el coche pensando qué comí, qué alimento iba a comerme cuando llegara a casa. Claro. Y no era un dátil, precisamente. Ya, Era lo que pillara, o sea, si era galletas, chocolate, lo que fuera. Lo que fuera. Y hasta tal punto de, bueno, que en el curso sale, ¿no? No lo consideré como un trastorno, pero sí que, bueno, era, era un atracón, en toda regla. era una limitación, era una limitación, ¿no? Sí, sí. Y, y entonces, bueno, eh, toda la, toda la gestión, ah, ay, es que ahora me han despistado, porque me han, han pasado por aquí, decimos algo, y ahora ya no, bueno, pues me di cuenta de eso, muy importante, o sea, y desde ahí, cuando yo cambié, claro, la cosa es que cuando te das cuenta, es cuando puedes cambiarlo, porque si no te estás dando cuenta, tú crees, el problema es la comida, la comida, la comida, pero de repente te das cuenta de esa insatisfacción, la pones encima de la mesa, que es, exacto, la miras, y entonces, desde ahí puedes dar unos pasos diferentes, puedes hacer las paces con ese trabajo, puedes hacer las paces con esa profesión, puedes, exacto, o sea, cambio de mirada, un cambio de mirada, un cambio de mirada, claro, entonces, cuando cambias esa mirada, y cambias esa relación con ese trabajo, ya cambia automáticamente tu relación con la comida, totalmente, ese es el tema, yo en el momento que cambié la mirada, lo miré con amor, ostras, voy a trabajar, no me gusta, pero voy a hacer cada día algo, por lo que esto me apasione, y me di cuenta a raíz de eso. Claro, pero fíjate que bonito que es, hacer las paces con la comida, tú hiciste las paces con tu profesión, y de ahí, surgió la oportunidad de hacer las paces con la comida, pero el problema nunca fue la comida, pero ese es el programa, que es de esta profundidad que nos sirve, para encajar, ajustar, lo que necesitamos en este momento, ver lo que no vemos, la comida al final es una excusa, ya lo sabemos, hay que mirar mucho más profundo, por eso este programa llega hasta el fondo de la cuestión. Sí, y fue así, o sea, yo estoy muy agradecida, porque yo pensé que nunca iba a poder llegar a casa, o no comer en exceso, cuando tenía alguna insatisfacción, ahora lo miro, y digo, claro, tenemos un mal día todos, una contestación, o un conflicto en casa, o lo que sea, o para atrás, sí, pero miro, o sea, detecto el hambre, o sea, el hambre que me está pidiendo esa situación, a lo mejor necesito otra cosa, necesito irme a pasear, para, ¿no?, para respirar, quiero decir, que ya detecto, no es hambre, no es hambre de sustancia, de ingerir comida, si no es hambre de otras cosas, de no atendernos, ¿de qué tengo hambre? de ser escuchada, de un abrazo, de dar un paseo, de respirar aire puro, de sentarme, de dormir, de estirar el cuerpo, y ahí es cuando tomamos toda conciencia, tenemos que irnos, Laura, pero antes de irnos, te pregunto, ¿qué le dirías a una persona, que está pensando, si hacer o no hacer el programa, porque ya cerramos inscripciones, ya es la última oportunidad? Bueno, yo no tendría dudas, pues yo también dudé, como Ana, y como muchas, las que hicimos la primera edición, pero, ostras, pienso que es una oportunidad, para ir, o sea, para integrar, y poner conciencia, sobre todo, en cómo hacemos una cosa, que hacemos cada día, y muchas veces, en muchos casos, en muchos casos, al menos tres comidas, las hacemos, entonces, poner conciencia, en lo que comemos, cómo nos nutrimos, porque, de eso también, o sea, va nuestra energía, va nuestra claridad mental, entonces, para mí, ha sido transformador, o sea, con los audios, el acompañamiento, quiero decir, y que, que no es un cambio instantáneo, o sea, lo hicimos en junio, y yo, ha pasado todo el verano, ¿no?, integrando, ¿no? Claro, y toda la vida, estaremos integrando, Laura, toda la vida, pero bueno, que yo digo, no seré capaz, y ostras, y llevo, bueno, me he desprendido, de casi siete kilos, guau, enhorabuena, porque es regular, o sea, yo siempre digo, me preguntan, ¿es un programa para adelgazar? No, si necesitas vas a adelgazar, y tú has adelgazado siete kilos, felicidades Laura, bueno, porque esto, es el regalo, es el regalo, la vida te dice, ya no necesitas esos siete kilos, Laura, yo no necesito tapar ninguna emoción, no, exacto, sí, sí, o sea, es ir, es ir desgranando todo esto, pienso que es muy importante, y les diría que se animen, que todas tuvimos dudas, pero que invertir en ti es el mayor regalo, o sea, que yo no, bueno, diría adelante, adelante, y gracias Paz, porque para mí ha sido un antes y un después, estaba bastante, la verdad que estaba sufriendo, estaba sufriendo ya en modo de rendirme, ya te digo, incluso de rodillas, dije, por favor, que alguien me ayude, porque es un malestar tan grande, el hecho de que, bueno, y que ves que es tabú en mucho, ¿no? Que no lo puedes compartir con según qué personas, porque piensan que a lo mejor tú tienes un problema con la alimentación, ¿no? No tenemos ningún problema, lo único que tenemos es que ir a donde, ¿no? Al foco donde está la raíz de la situación a resolver, ¿no? Y de ahí, pues, lo único que tenemos es que mirar, hay que mirar, mirar, y si alguien nos muestra el camino con una linterna, para eso estoy yo, y para eso estamos todas las compañeras del programa, que en los directos nos ayudamos, nos animamos, salen casos en directo, y todo ese acompañamiento también es maravilloso. Y dada, un segundo solo para decir que gracias a esto, a tu programa, y bueno, y que he seguido ahí, pues, ha sido tal la transformación que, bueno, estoy gestando como un proyecto, ¿vale? Que, bueno, es como para ayudar a las personas también que han pasado por mi, o sea, he pasado yo por esa experiencia y de una manera, pues, bueno, se está como gestando, pero me han nacido ganas de, a raíz de mi experiencia, poder ayudar a otras personas. Pues me encanta Laura, vamos a, te haré una entrevista para el podcast, ¿vale? Nos lo cuentas en el podcast, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Te contactamos para que nos lo cuentes, porque es una experiencia súper bonita, y gracias también por querer ayudar a otras personas, porque ahí hay mucho, mucho que dar, desde tu experiencia. Laura, muchas gracias. Gracias. Seguro que me he dejado muchas cosas, ¿eh? Pero que realmente es, es un regalo, es un regalo, o sea, no dudes. Gracias, cariño, por tu generosidad. Besitos, un besito. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Qué bonita. Bueno, siempre la generosidad de las compañeras de viaje, que siempre nos están contando su experiencia. Y bueno, ya sabéis que ahora tenemos otro directo, voy a salir un momento y vamos a entrar en el directo del ritual. O sea, que os vais a ir un momento, pero luego ahora volvéis a entrar en tres minutos, y solamente deciros que hoy a las doce de la noche cerramos las inscripciones del programa Sana tu relación con la comida. Ama tu cuerpo y reconcíliate contigo misma. Y hoy es la última oportunidad, así que no lo penséis más y veniros en www.comeconlibertad.com. Ahí os esperamos nuestras compañeras y yo. Os mando un beso, salgo un momento y entramos para hacer el ritual del portal 1010. Chao, gracias.